A mi sanguero, el osito mañana ilumina mi sanguero Sin beber, sin beber, voy camino de beber Sin beber, sin beber, voy camino de beber Tuki, 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 tau Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Con mi burrito sabanero, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver